Hola cocineros, hoy vamos a preparar sopas de ajo. Es una sopa basada en un caldo vegetal y que como ingrediente para darle sabor interesante lleva ajo pero lleva otras cuantas cosas más que hacen un producto realmente nutritivo y delicioso. Vamos a ver los ingredientes y vemos como prepararlas paso a paso. El ingrediente básico será un caldo de verduras, en este caso lo hemos hecho con bisaltos pero puede ser cualquier otra verdura, judía verde o algo así, pero que siempre y cuando le de suficiente sabor. Utilizaremos pan que freiremos, unos huevos, los ajos que van a ser la base de la sopa de ajos, un poquito de sal y aceite. Vamos a ver ahora paso a paso como lo hacemos. Para empezar vamos a poner a calentar el caldo para que se vaya templando y en una sartén pondremos aceite de oliva para pasar por la sartén los ajos y el pan. Los ajos los haremos enteros, simplemente los vamos a chafar. En cuanto el aceite esté a punto los pondremos para que se frían un poco. Cuando los ajos estén ya dorados los sacaremos de la sartén y los reservaremos. Y pondremos a continuación el pan para freírlo. Antes de que se nos queme cuando ya esté bien hecho el pan lo retiraremos también y lo reservamos. Cuando el caldo esté en ebullición vamos a añadirle los ajos y una parte del aceite con el que hemos frito los ajos y el pan. Mucho cuidado al añadir el aceite porque ya veis que el chisporrotea mucho. Poco a poco. Y dejaremos que hierva el caldo con los ajos durante unos 5 o 10 minutos. Los huevos los batiremos y los reservaremos también. Una vez que ya ha hervido el tiempo suficiente probamos y rectificamos de sal en caso de que sea necesario. Y ahora ya justo en el momento de ser vamos a servir, apagaremos el fuego, vamos a poner el pan, el huevo, vamos a remover un poquito, taparemos dos minutos y ya procederemos a emplatar. Primero pondremos el pan y después servimos el caldo. Y listo, que aproveche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!